Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les vengo a mostrar cuáles fueron mis productos estrellas del año. Así que señores, sin más estilación, vamos a empezar. Bueno, yo al principio del video dije que son mis productos estrellas, pero realmente no son mis fabulosidades del año. Les voy a mostrar realmente todos los productos que he usado, tanto delante de cámaras como detrás de cámara o fuera de cámara. Así que voy a empezar señores con el primer que yo creo que ya todo el mundo sabe cuál es y que él solito sale caminando. Y el primer que yo más he usado ha sido este que es el Beauty Glow de maquillaje Belle y este es de la línea hipoalergénica. Este primer señores, ya yo creo que cualquiera que me esté viendo dice, sí, ya sabemos, un primer que te da luminosidad, es un primer que te hidrata, etc, etc. Pues sí. Y los de ustedes que durante todo el 2019 él va a seguir apareciendo porque es un primer que me encanta. Como base les voy a estar mostrando dos opciones que tengo. Y la primera opción que tengo señores es esta que es la True Match de los... Bueno, menciona esta que no tiene la etiqueta en todo el medio. Esta es la True Match de L'Oreal. Esta base me gusta muchísimo. Yo les dije a ustedes que he tenido que ir cambiando todas mis bases y alguno que otro producto en cuanto al maquillaje porque ya mi piel pasó de ser una piel normal a una piel seca. Y bueno, esta base desde que la descubrí a principios de año yo no he dejado de usarla. Yo tengo en dos tonos. Yo tengo el W o el W1 en el tono porcelana y el N1 en el tono soft ivory. Los dos me gustan. Siento que... Hay veces que yo siento que uno me queda más claro y otro me queda como el tono justo. Pero la verdad es que a la final los dos me quedan igual. Esas son cosas como que yo a veces me la invento. Como que a veces me la veo más clara y digo no, mejor me pongo la otra. Pero a la final los dos para mí, los dos tonos son iguales. Y la otra base que les quería mostrar es esta que es de MAC. Esta es la Studio, la Waterway. Esta base yo la uso en la tonalidad NS20. Y esta base, señores, me gusta mucho porque es una base que te aporta hidratación a la piel. A mí no es una base pesada. Es una base que es... Voy a decir que es de baja a media, pero a media... Media bastante ligera la cobertura. Pero a mí no me molesta. A mí realmente me gusta. Es una base que es ligera y que es agradable de llevar durante todo el día. Y también no es una base que te acartone. Lo único, señores, que a mí no me gusta de la base, se los voy a mostrar, es esto. Miren, es esto. ¿Por qué? Porque es que, bueno, yo lo hago con cuidadito. Bueno, ¿verdad? Que tampoco es que está tan desastrosa la cosa. Pero a mí realmente me gustaría que fuera con dispensador. Pero bueno. Ahora vamos a hablar de polvo. Y les voy a mostrar estos dos que tengo aquí. En primer lugar, les voy a hablar de este que es de maquillaje Belle. Este es el Perfect Powder. Yo lo tengo en la tonalidad 01. Señores, este polvo me gusta muchísimo. Bueno, ustedes quizás no se ve allí mucho el relieve. Pero esto yo lo tengo súper gastado. Este polvo me encanta. Es súper ligero. Se trabaja bastante bien en la piel. No te hace el efecto rebote. No te deja, o sea, no se te ve como... No te deja como el color blanco en la piel. Sino que miren. Bueno, voy a volverlo a hacer. Ahí lo tienen. Miren allí. Usted se lo pasa con la brocha, obviamente. Y adonde el polvo no se ve absolutamente para nada. Es súper ligero. Aún yo utilizando estos polvos... Bueno, cuando yo uso una base, por ejemplo, uso la de MAC. Uso la de L'Oreal. Que son bases que son bastante jugosas. Y yo sello con estos polvos. Todavía yo sigo viendo la jugosidad en mi piel. No son unos polvos que te matifiquen. Y que acaben con todo el brillo. Y el todo glow. Y todo el glow que puse anteriormente. Sino que son unos polvos que te sellan el rostro. Pero aún siguen respetando como la hidratación. Y el glow que te aportan los productos que ya me he puesto anteriormente. El otro polvo que digamos que tengo unos cuantos meses usando. Lo que también me ha gustado muchísimo. Son estos que son de Essen, señores. Yo los tengo, como lo pueden ver allí. En la tonalidad Banana Powder también. Son unos polvos, señores. Que esto es como mantequilla. Mírenlo allí. Usted agarra. Se los pone. Aquí parece que agarré como mucho. Miren allí. Apenas, apenas. Obviamente como tengo tantas luces blancas aquí. Se puede percibir. Pero, señores. También son unos polvos que no resecan la piel. Sino que sellan lo que tienen que sellar. Y se han se acabó. Te dejan también como el rostro muy pulido. Y quien no quiere ese efecto en su piel. Así que, señores. Estos son mis favoritos del año. Realmente son unos polvos que me han gustado. Y me han sorprendido bastante. Ahora, vámonos al corrector. Señores, voy a hablar de este corrector. Este corrector, si no me equivoco. Fue a principios de año. Y quizás en primavera que me lo regalaron. Este es el Fit Me de Maybelline. Y yo lo tengo en la tonalidad 15. Qué corrector que me ha gustado muchísimo. Porque él corrige. Pero a mí me hidrata la zona. Y también me la ilumina. Y realmente se ve bonita. Es que cuando yo me maquillo. O, por ejemplo. Cuando estoy grabando. Que ya estoy maquillada, obviamente. A veces digo. Pero, wow. Qué bonita se ve la piel. Qué bonito se ve el rostro. Pero, sobre todo. Esta zona aquí. Es que el corrector, señores. Es que te deja la zona bonita. Te la hidrata. No se te meten los pliegues. Todo eso. Que eso está perfecto. Y eso es lo que, verdad. Por lo que me gusta. Pero también el aspecto de piel sana. Y de piel jugosa que te deja. Me encanta. Entonces. Por eso es que este ha sido el corrector. Que desde que me lo regalaron. Lo estoy usando. 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 De hecho. Es que hasta en los últimos videos. Ahora que estoy grabando todos estos videos. Todos estos días. Cada vez que voy a editar. Siempre está este corrector de por medio. Porque es que es buenísimo. Entonces. Por eso. Este también está en mi lista de fabulosidades del 2018. Bueno. El siguiente producto que les voy a mostrar. Es este. Y ya lo tengo al revés. Es este lápiz de cejas. De Yves Rocher. Este es el lápiz retráctil. Porque Yves Rocher tiene dos. Uno. Un lápiz normal. Que yo lo tengo también. Y tiene este que es retráctil. Pero este es el que se ha ganado mi corazón. Yo lo uso en la tonalidad 01. Yo. En el asunto de las cejas. Empecé como de atrás para adelante. Porque yo empecé usando. La pomada de Anastasia Beligil. Que todavía la tengo. Y después salte a los lápices. Salté a uno de NYX. Después creo que fue el de Yves Rocher que salté. También tenía uno de MAC. Pero. El que se ha llevado mi corazón. Por completo. Ha sido este. Porque este es. Me encanta. Lo finita señores. Que puede llegar a ser. La. Mirenla allí. Lo finita que puede llegar a ser la mina. Es la tonalidad exacta de mis cejas. Y me gusta el aspecto natural. Que se. Que le aporta a la misma. Así que. Yo. Este es el único lápiz que quiero. Yo estoy acabando uno por allí. De color pop. Otro de MAC. Pero es por acabarlo. ¿Verdad? Porque. No quiero que se. Que se dañen. Mejor usarlo. Y bueno. Ya después. Este es el único. Hasta ahora. O hasta que no encuentre otro. Que lo supere. Pero. Este es mi lápiz favorito. Y de verdad. Bueno. Ahora vámonos a la categoría. Paletas. Yo aquí tengo cuatro señores. Porque. Verdad. La selección. La selección fue un poco complicada señores. Pero lo logramos. Voy a empezar mostrándoles esta paleta. Que es la de Make Up For Ever. Es la Glitzy. Esta paleta me gusta muchísimo. Déjenme enseñárselas. Así. Bueno. Esta es el espejazo. Pero así. Porque. Para mí es una paleta que es bastante completa. Como pueden ver. Tienen polvos. Tienen coloretes. Tienen para hacerte el contouring. Y también tiene aquí abajo. Tres iluminadores. Es la paleta que cuando me voy de viaje. Me llevo. Porque. En una sola paleta. Tengo. Nueve productos. Si. Son nueve. Dime decir doce. Son nueve productos. Entonces. No necesito más. También es una paleta que me gusta. Y yo se los he comentado. Que la compré. Porque como no tenía nada de Make Up For Ever. Pues. Pues en una sola paleta. A un precio bastante módico. Estoy probando. Nueve productos. De la firma. Las otras dos paletas señores. Que para mí fueron un descubrimiento. Y que cuando. Hice el video de ellas. Que de paso. Se los voy a dejar por aquí arriba. Porque hice un video de ellas. Son. Estas dos paletas. Que son de Soeva. Yo tengo. La Caramel Mellage. Que es esta. ¿Verdad? Estas son. Estas mini paletas salieron. Porque fueron como. Eh. Un. O son. Una versión mini. De las paletas grandes. Que ellos tienen. Y aquí pusieron. Las sombras. Que han sido como. Más exitosas. Dentro de esas paletas. Entonces aquí tenemos. La Caramel Mellage. Miren las sombras. Que han sido. Súper exitosas. Es que son. Fabulosas. Y también. Tengo esta. Que es la Cocoa Blend. Que mirenla allí. Señores. Miren. Que bonitas. Esas tonalidades. Señores. Estas paletas. Miren. Es que les voy a hacer un swatch. De esta roja. Miren eso. Miren eso. Que bonito. Miren. Que bonito. Vamos a. Hacernos. El swatch. Aquí. Miren. Miren que color. Tan bonito. ¿Verdad? Y vamos a hacernos. Una de la. Caramel Mellage. Vamos. Del dorado. Que es como. Que está en el. Médito. Dice así como. Pruébame. Miren que color. Más bonito. Y aquí. Vamos a hacernos. El swatch. Y yo podría seguir. Porque esto. Se puede extender más. Igual que esta. Esta también. Se puede extender más. La sombra. Miren. Como pueden ver. La pigmentación. Es buenísima. Es como. Son como mantequilla. Pero. Aparte de que son como mantequilla. También permiten. Que las trabajes. O sea. Se te difuminan bien. Se te integra un color con el otro. No pierde pigmentación. A la hora de difuminar. Porque hay. Hay sombras. Que tú te pones. Y bueno. Cuando te las pones. Están lindas y fabulosas. Pero desde que empiezas a difuminar. Ahí se va la pigmentación. Pues estas no. Estas se mantienen. Yo nunca había probado nada de Sueva. Pero desde que probé estas dos. Entiendo la fama. Que tienen estas paletas. Porque es que la verdad. Es que son. De 10. Y bueno. Ya para finalizar. Con lo que es paleta. Señores. Les voy a mostrar. Mi amor. Del 2018. Yo recuerdo que esta paleta. Yo la compré. En febrero. Y recuerdo que fui. De las. Bendecidas. Que pudieron comprarla. Con el precio. Muy. Muy económico. Porque hay un lío. Alguien puso el precio que no era. Al final costaba más. Pero. A mí no me cancelaron la orden. Cuando yo la hice con el precio. Súper económico. Así que. Gracias a Dios. Por eso. Bueno. Aquí está. La Just Peachy. De Too Faced. Es la. La que es de todos mates. Señores. Y miren. Ay. Yo me canso de verla. Es que. Es bella. Y de verdad. Que les digo. Es que. La pigmentación. Es muy buena. Vamos a hacernos. Un swatch. Voy a hacerme un swatch. De esta. Que. Todo el mundo dice. Que es mate. Pero para mí. No es mate. Del todo. Para mí. Tiene. Un cierto tonito. Allí. Satinado. Y. Vamos a hacernos de esta. Que son las dos. Las dos. Que son. Como más llamativas. Vamos a hacernos. Un swatch. Aquí. Al lado de estas. Y aquí. Miren. Miren los swatches. Recuerden señores. Que. Un swatch. De una sombra mate. No tiene nada que ver. Con un swatch. De una sombra satinada. Pero igual. Para hacer unas sombras mate. Está bastante bien. Y al trabajarlas con la brocha. Mi amor. Esas sombras se trabajan de maravilla. Y voy a continuar con máscara de pestañas. Y señores. Aquí hay un paquetico. Vamos a ver. Voy a empezar. Con las que yo usé. Como quien dice. A principios de año. ¿Verdad? Que fueron unas máscaras. Que yo le di. Señores. Pero bastante uso. Voy a empezar con esta. Que es de maquillaje vele. Cipo alergénica. Esta es la Longwear Máscara. Que me encanta. Porque me deja las pestañas largas. Me las deja separadas. Es una máscara de pestañas. Que para mí es perfecta. Para el día a día. Esta máscara. Me encantó. La siguiente máscara. Es esta. Que esta es una mini talla. Esta es la Monceau Big. De Lancome. Esta máscara señores. Me gustó muchísimo. Bueno. Me gustó no. Me sigue gustando muchísimo. Es una máscara. Que te separa las pestañas. Te le da un alargado. Bastante decente. Pero también. Te da un poco de volumen. Y la verdad. Es una máscara que sí. Que me gusta muchísimo. Yo esta máscara. La he mezclado. Con todas las que les voy a mostrar. La siguiente que les voy a mostrar. Es esta. Que es de Essence. Esta es la. La Volumen Styles. Esta es la. La Last Stention. Hay una. Que es rosada. Que me dicen que también es buenísima. Pero realmente. Yo no la tengo. Esta máscara. Me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque también. El bupillón. Mírenlo. Qué raro es. Para mí esto es un bupillón. Que es como un poco raro. Pero bueno. Es una máscara. Que yo como que no apostaba mucho por ella. Me decían. Esto como que no me gusta. Y el bupillón. Yo lo vi. Yo decía esto. No. Pero señores. A partir de esta máscara. Me gusta este tipo de bupillón. Porque es un. El bupillón. Agarra muy bien. Todas las pestañas. Desde la raíz. Y como quien dice. Te cepilla muy bien. Cada una de las pestañitas. Te le aporta curva a las pestañas. No una cosa que sea exagerada. Pero bueno. Te le aporta un poco de curva a las pestañas. Te las separa. Y te las deja alargaditas. Así que. Por eso. Esta máscara. Yo le di muchísimo. Muchísimo uso. Bueno. Y la siguiente que les voy a mostrar. Señores. Es esta. Esta es la. Bad God. Bad God. Van de Benefit. Mírenla allí. Ella habla por sí sola. Me encanta. Me encanta. Me encanta esta máscara. Separa. Alarga. Y te las deja un poco tupidas. Pero te las deja bonitas. No es que te deja unas pestañas de que súper súper tupidas. Pero a mí. Digamos que el poco volumen que me les da. Me encanta. Y la. El alargado. Y la separación es. Genial. Y señores. Como última. Que les voy a mostrar. Porque es que. De verdad. Esta máscara. Desde que la tengo. Me encantó. Ya. Ella sale sola a pasear. Esta es. La de Deli Plus. La de Mercadona. Esta máscara de pestañas. Simplemente. Te separa. Y te alarga. Muy bien. Las pestañas. Esto no hace. Otra cosa. Pero me encanta. Me encanta. Como me deja. Las pestañas. Señores. Miren. Este bupillón. El secreto. De todo. Aparte de la fórmula. Está en ese bupillón. Tan pequeño. Y tan finito. Esto te agarra. Muy bien. Cada uno. De las. De las pestañitas. Incluyendo las pequeñas. Y te las cepilla. Muy bien. Y te las separa. Y te las alarga. Y por eso. Yo no he soltado. Esta máscara. Es que incluso. Hasta mi backup. Tengo por allí. Porque. Me da miedo. Que un día. Digan. Se acabó. Ya. No la van a sacar más. Saca hasta afuera. De circulación. Esta máscara de pestañas. Es. Fabulosa. Ahora vamos a hablar. De iluminadores. Señores. Y como iluminadores. Yo tengo esta torrecita aquí. Porque. Uno trata de hacer una selección. Pero es que. A mí me encantan los iluminadores. Y bueno. No pude hacer una selección. Como más pequeña. Voy a empezar. Señores. Enseñándoles. Este iluminador. Que es de Essence. Este es el Pure Nude. Señores. Este iluminador. Es fabuloso. Usted lo ve así. Usted dice. Mi amor. Esto no dice nada. Esto no va para ningún lado. Aparte. Que esto no se gasta. Porque esto yo lo tengo al principio de año. Y esto parece nuevo. Ustedes son ahí. Y ustedes dicen. Esto no va para el baile. Eso no hace nada. Les voy a enseñar. La iluminación tan sutil. A ver si la ven allí. Mírenla. Allí. La iluminación tan sutil. Que te da. Para mí es. Como que. La iluminación que te da. Es como. Si fuera de tu propia piel. Es como si fuera luz. Natural. Que reflejara tu piel. Como jugosidad natural. Glow natural. Este iluminador. Me encanta. Y también me gusta. Para cuando quiero hacerme. Lo que es el efecto. Como de piel de porcelana. Para sellar el rostro. Esto. Es fabuloso. Si ustedes no saben. Cómo hacerse eso. Les voy a dejar un link directo. Aquí arriba. Y en la cajita de información. Para que vean. Cómo yo utilicé. Este iluminador. En ese maquillaje. El siguiente iluminador. Señores. Que también me ha gustado muchísimo. Y para mí. Fue todo un descubrimiento. Porque yo escuchaba. Que hablaba muchísimo de él. Yo sabía. Que lo tenía. Porque me lo habían regalado. En un beauty feeder. Pero ni caso le hacía. Es este. De W7. El glocomotion. Tengo este. Y también tengo. El que es. Rosado. Este iluminador. Señores. Es como que tú lo ves. Y tú dices. Bueno. Tampoco. Eso no va a ser mucho. Tú sabes. Como que bueno. A ver si lo pueden ver allí. Mírenlo. Allí. Señores. Miren esa iluminación. Que también te da como una. Iluminación natural. Al rostro. Y también se ve. Fabuloso. Por eso me gusta este iluminador. Porque. Es iluminador en sí. No tiene escarcha. No tiene purpurina. No tiene glitter. Entonces se ve bastante bien. Se ve natural. A mí. Me gustan los iluminadores. Pero estos iluminadores. Que tienen glitter. Y purpurina. No me gustan. De verdad. Que no se ven. No se ven naturales. Se ven como muy falsos. Y para mí. La idea de tú tener. O de ponerte un iluminador. Es que se vea. Bastante natural. Y no que sea algo como. Forzado. Pero bueno. Los siguientes iluminadores. Señores. Que les voy a mostrar. Son estos. Que son de Wet n Wild. Como pueden ver. Yo tengo. Lo que son. El Blossom Glow. Y el Precious Petal. Son dos iluminadores. Señores. Que son. Bellísimos. Son de la misma familia. La iluminación. De estos. Iluminadores. Valga la redundancia. Me gusta muchísimo. Porque te dan. Ese efecto. Como piel mojada. O ese efecto. Luminoso. De piel mojada. Mírenlo allí. A mí ese efecto. Me encanta. A ver. Si me lo pongo aquí. Para que lo vean. En todo el centro. Mírenlo allí. Miren ese iluminador. Y la potencia. Ustedes pueden ver. Como aquí. Yo todavía tengo. El otro iluminador. Que se ve bastante natural. Y este. Mi amor. Llega. Como arrasando. Me encantan. Estos dos iluminadores. O sea. Es que. La fórmula. De estos iluminadores. Es fabulosa. Y ese efecto. Húmedo. Que te deja en la piel. Me parece. Bellísimo. El otro. Está aquí abajo. Mírenlo aquí. Que quizás. Me puse. Menos cantidad. Pero también. Te da ese efecto. Como hum. Aquí. Dios mío. Te da ese efecto. Como húmedo. En la piel. Y es. Fabuloso. Ya para finalizar. Señores. La selección. Porque ya. Este es el quinto. Les voy a enseñar. Este. Que es de Jouet. El packaging. Me encanta. Y este es en la tonalidad. Cetrin. Este señores. Es el iluminador. Más bonito. Que yo tenía. Hasta que llegó. El de. Natasha Denona. O sea. Es que. La potencia. Que no sé dónde. Es que me lo voy a poner. Bueno. Déjame ponérmelo aquí. La potencia. De ese iluminador. Es. Déjenme ver. Mírenlo allí. Ustedes lo ven. Señores. Que enredo. Mover. La mano. Bueno. Aquí está. Que enredo. Mover la mano. Y la. La mano. Vete aquí en el monitor. La cámara. Que tú no sabes cómo. Moverte. Así que nada. Estos son todos los iluminadores. Y ya señores. Vamos a finalizar. Les voy a mostrar el colorete. Que para mí ha sido. El colorete del año. Y es este. Que es de la marca. Pretty Bulgar. El packaging. Me parece lindo. Pero el colorete. Me parece. Más lindo aún. Es un colorete. Que para mí. Es atemporal. Este es. En la tonalidad. 18. Hush Blush. Miren ese color. Miren ese color. Ustedes no creen que ese color es perfecto para cualquier época del año. Me encanta. No dejo de usarlo. Cada vez que me voy a maquillar. Que digo. ¿Cuál me pongo ahí? No sé. Y empiezo a ver. Mira. Otra vez el comodín. Vuelvo y lo agarro. Es que para mí. Es como fácil ponérmelo. Es atemporal. Siento que me combina con todo. Que se ve bien con todo. Que pega con todas las ropas. Así que. Por eso. Es este. Mi favorito. Y por supuesto. Para finalizar señores. Obviamente vamos a finalizar con los labios. Y yo. Esto lo tengo claro. En primer lugar señores les voy a mostrar este labial que es de Sephora. Este es de los que se secan en mate. Este es en la tonalidad 13. Este es el labial igual que con el colorete. Cuando yo no sé qué ponerme. Cuando estoy como que digo. ¿Qué me voy a poner? No. Este. Este es el labial. El número 13. Es un color que a mí me gusta. Como me queda. Es un color con el que me siento cómoda. Es un color con el que yo siento. Que también combina con todo. Pero aparte de eso. La fórmula es buenísima. No te reseca los labios. Se mantiene durante bastante tiempo en los mismos. Y cuando se te está quitando. Se te quita gradualmente. No que te va dejando parche. Y la cosa se va poniendo fea. No. Se te va quitando gradualmente. Y sigues viéndote bella y perfecta y linda. Aunque se te vaya quitando el labial. Y también otro producto que en el. Yo siempre digo en el 50. Pero yo creo que ya en el 60% de mis videos. Lo que yo estoy usando son los Juicy Shaker de Lancome. Tengo este y tengo otro. Que creo que está en mi cartera. Porque este siempre anda bailando. Este siempre lo tengo aquí. Que de hecho. Era el que tenía cuando empecé a hacer el video. Los Juicy Shaker de Lancome. Yo tengo el Watermelon. Que es el que anda por allí dando vuelta. Y este es el Very In Love. Son 5 aceites. Mezclados con pigmentos. Que son fabulosos. Porque me mantienen el agua hidratado. Me lo siento bastante cómodo. Y con el pigmento te da un poquito de color. Y te ves bastante bonita. Yo también hice un video sobre estos. Labiales o gloss. Y se los voy a dejar aquí arriba. Y en la cajita de información. Para que vayan y los vean. Y señores ya. Ya se acabó. Estos han sido mis favoritos. Durante todo el año 2018. Es decir. Mis fabulosidades. Mis productos fabulosos. Los estrellas. Los que más me han gustado. Así que vamos a ver. Cómo empezamos el 2019. Y qué productos son los que nos van a robar. El corazón. Durante todo este año que empieza. Así que nada. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó. Si no te gustó. Manita arriba. Si te gustó este video. Y yo como siempre. En la cajita de información. Les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerde. Que si usted no se ha suscrito. Que es lo que tiene que hacer. En el botoncito rojo. El que está allá abajo. Usted le da click. Y se suscribe. También al lado. Está una campanita. Y para qué esa campanita. Para que cada vez que haya video nuevo en el canal. Le llegue la notificación. Y como siempre les digo. Usted y yo. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.